Seguramente te va a traer grato el recuerdo porque tú estuviste ahí y con el propósito de promover la actividad física entre los alumnos de primaria, la Subdirección de Educación Física llevó a cabo en esta semana el torneo interescolar de fútbol Zona 33. La contienda deportiva en su primera etapa se realizó en Cibac, municipio de Quintepec, con la participación de los equipos representativos de las escuelas de Postecat, que estábamos viendo en estas imágenes vestidos de blanco. No creo que los de blanco son los de la Emilio Rivapalacio. Y Emilio Rivapalacio, además de la escuela Adolfo Ruiz Cortines. Así es, los de amarillo. El torneo es avalado por la Comisión Nacional del Deporte, por lo que es de carácter nacional, confrontando deportivamente a jovencitos de primaria, de todos los puntos geográficos de nuestra república. Estamos viendo imágenes del portero. Del portero. Sí. Que tiene que trabajar más, según me dice el entrenador. ¿Crees? Bueno, es que mira, ese gol no lo para nadie. La verdad lo dejaron ahí fuera de contexto. Falló la defensa. La defensiva. Y a boca de jarro no puedes atajar eso. Bueno, ni Osvaldo, ni Corona. Ni Corona, ninguno se los convocó. Pero a mí lo que, al margen de esto, de que se van a confrontar los ganadores de esta zona con otros ganadores de las demás zonas escolares, habrá un ganador por Morelos que va a ir al certamen nacional. Nacional. Y sabes que es lo más importante que me decía uno de los profesores, hay que promover y fomentar pues el deporte entre los chavitos a esa edad y que pues sirva de base por si a futuro se quieren dedicar a ello, ¿no? Ahí estamos viendo la tanda de penales. Así es. Se fueron hasta esa instancia, ¿no? Las de penales. Yo decía que los de amarillo porque, ¿quién ganó? ¿Tepostecas? ¿Tepostecas tú? Que fueron los de amarillo. Los de amarillo, te decía. Y los de blanco son la de Emilio Riva Palacio. Pero fíjate que aquí, en la tarde que estaba yo con los muchachos viendo estas imágenes, le ponen la muestra al Manchester United. ¿De cómo se debe tirar? ¿Cómo se debe tirar? Este fallo. Si viste esa serie de penales que falló el United. Bueno, aquí la muestra es que le pegan muy bien. Seguros, mírales. Y con ese temple y seguridad. Y el portero, bueno, pues haciendo ahí malabares. El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por pagar. Pero bueno, en fin. Y ojalá pudiéramos adelantar tantito porque si oíen los gritos, tú lo viviste ahí. Ve, ¿cómo van y apoyan al compañerito? Pero además cuando lo hacen, sí se pudo. Ahí veamos eso, ¿eh? ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Bueno, obviamente tu corazoncito estaba con el rocherquito. Estaba triste, pero bueno, hay que reconocer a quienes se impusieron durante este certamen, este torneo. En Buenalit. En Buenalit, claro. Pero además fíjate que fomentando esta actividad entre los niños de primaria, también se fomenta la integración familiar. Eso sí. Porque ahí están los padres de familia. Al pendiente. Efectivamente. Y el fútbol, decía, escuchaba hoy por la mañana durante un evento a nivel nacional con el secretario de Gobernación, Nostro Richonk, que el fútbol promueve muchos principios y valores. Sí. La disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Aunque luego lo vemos en los mayores, este es un deporte de caballeros. Así es la definición en contexto de este deporte a nivel mundial. Es un deporte de caballeros, por lo tanto, hay valores que ponderar. Respeto al rival, es una de ellas. Respeto a los mayores, por supuesto. Respeto a la autoridad, que es el árbitro. El árbitro. Y alguna vez se pierden ese tipo de cuestiones, ¿no? Por el apasionamiento que se tiene por los colores. En fin. Bien. Pues felicidades a los chavitos, ¿no? A los chavitos. Tanto a los que ganaron, como a los que se quedaron en la orilla. Y saludos a todos ellos, a Brandon, a todos, había varios ahí que me pedían saludos. Y este, bueno, sería difícil recordar, sí, pero a todos, a todos, de verdad, y mi reconocimiento. Muy bien. Bueno, pues vámonos rapidísimo.